Todo esto deberá ser aclarado, pero esto forma parte de la irresponsabilidad del Estado. Bueno, el Estado es tan irresponsable que después del accidente, ¿se acuerdan ustedes que el presidente de la República, Sebastián Piñera, subió a un avión FACH para un viaje institucional? Y le hicieron firmar un documento diciendo que la FACH era irresponsable si es que cometía un error con el presidente de la República, o sea, con su jefe. Esto fue noticia mundial. Fue una noticia irónica. Una noticia para la broma. Si tomaron para la broma a nuestro país. ¿Qué Fuerza Aérea hace firmar al presidente de la República un documento donde le dice que si nosotros nos equivocamos y usted se muere, no somos responsables? Es que ha llegado la irresponsabilidad del Estado a ese nivel máximo. ¡C das una noticia! ¡C das una noticia! ¡Gracias! ¡Gracias!